Para lo que estás haciendo, que este chisme está bueno. Surgen alegaciones de Fabián y Lee en la demanda contra Anuel. Están involucradas hasta Yailín y Karo Yi. Anuel se molesta porque está manipulando las noticias y le dice lechón a molusco. Y este chisme te va a dejar como la berenjena con las semillas regadas. Así que si estás ocupada, salve este video porque es fabuloso. Vamos a hablar de todo esto. Surge un documento con varias alegaciones de Fabián y Lee defendiéndose en el caso contra Anuel. En este documento, Fabián y Lee, sus abogados, alegan que los acuerdos entre Anuel y Fabián eran verbales y que muchas veces Fabián recibía su 10% por gastos personales y que él y su esposo usaban de su dinero propio para pagar por muchas cosas de él, Yailín y Karo Yi. Comenzamos aquí que responden a unos pagos que se habían hecho hasta la esposa de Fabián por $133,000. A lo que Fabián dice que eso era un dinero que le reembolsaron a su esposa por gastos que ella hizo de su propio dinero en nombre de la esposa de Anuel, Yailín la más viral. Ahí enseñan recibos de maquillaje, fotografías, estilistas y muchas cosas que supuestamente la mujer de Fabián y Lee le pagó a Yailín la más viral y que por eso fue que se le reembolsó ese dinero a ella. El Gordo y la Flaca hacen un video sobre este caso diciendo que los gastos de Yailín eran aproximadamente $400,000 dólares al mes. Que ellos mismos inventaron ese número que no tiene nada que ver con la demanda porque al parecer ellos no superan la relación de Anuel y Yailín y ahí tienen algo contra los dominicanos, eso lo sabemos. Cuando hablan algo que tiene que ver con Yailín vienen a exagerar todo para que ella se vea mal. Te tenemos descubrido, Gordo Molina. Y todos en el gol de la Flaca. Seguimos en esta parte que Anuel había denunciado que Fabián había cogido unos $250,000 dólares sin su autorización y Fabián alega que Karo Yi y Anuel iban a ser demandados por productores que hicieron la pista musical para la canción secreto y que Anuel y Karo Yi le pidieron que pagara eso, por eso fueron $250,000 dólares. Alegan ellos. Ahora, esto es una demanda como lo que te metiste esa noche, larga y ancha. Así que solo vamos a cubrir partes que tengan que ver con farándula. En otra parte, Fabián responde a su puesto de dinero usado en la República Dominicana para pagar algunas deudas personales. Y él dice que ese dinero fue usado para pagar gastos, viajes y estancias extravagantes con Karo Yi y su entonces novia, ahora esposa, Yailin la más viral. Y claro que la gente va a hablar y hacer sus propias concusiones y ya están diciendo que esto y que lo otro. Que esto dice que Yailin estaba con Anuel cuando él estaba con Karo Yi. Otros están diciendo que él le pagaba todo a Karo Yi después que él estaba con Yailin. Señor, recoge tu pueblo. Solo porque en la misma línea diga que son gastos de Yailin la más viral y de Karo Yi no significa que fueron al mismo tiempo. Estos pueden ser gastos en el transcurso de años. ¿Qué saben ustedes? De una vez quieres sacarle conclusiones a todo. Mira, yo voy a seguir. Recuerden que todo esto es alegado. Con esto que está debatiendo Fabián todo el dinero que él supuestamente se robó. No significa que nada de esto sea verdad. Y no entiendo por qué hay gente celebrando. Como Melisa Vallecilla que puso este post al rato de que todo esto surgiera. Pero si supuestamente te mantiene la niña, ¿por qué te alegras? Claro, tiene que coger tus dos segundos cuando te lo dan. Pues todo el mundo está explicando esto como esto es la verdad y saboreándolo y metiéndolo un chin como estoy haciendo yo. Y todos están reportando como miren los hechos de lo que está pasando aquí. Y ni están mencionando que esto es solo alegaciones de una parte de la demanda. Pues esto le ha molestado a Anuel, específicamente del programa de Molusco TV. Anuel en los comentarios del post de Molusco le comentó Él fue que me demandó a mi lechón, sigue dejándote usar. Después subió a sus historias, manipulen las noticias y todo lo que quieran manipular. Y Molusco, síganse dejándose usar. El tiempo me dará la razón, no hay presión. Después sube otro post diciendo En las noticias pueden manipular y decir lo que quieran decir donde sea. La realidad es solo hay una. Y los hechos son los hechos. Pues Anuel dice que la verdad saldrá a la luz, así desmintiendo estas alegaciones. Y a Molusco, hoy es la segunda vez que le dicen lechón en esta semana. Hace unos días le dejé un video de Evie Queen diciéndole lechón y de todo más a Molusco también. Se lo dejé ahí abajo, vayan a verlo. Y díganme, díganme, ¿qué piensan de todo este chisme? Fabuloso, yo se lo había dicho que este chisme va a seguir dando y dando. Así que no te olvides seguirme, dale like a este video y comenta lo que tú piensas de todo esto.